¡Hola mis queridos estudiantes! En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en el área de español, así que estén atentos y concentrados. El verbo. Las palabras que usamos para decir qué hacemos se llaman verbos. Son palabras como reír, comer y llorar. Los verbos pueden estar en tiempos como pasado, presente o futuro. Está en pasado cuando nombramos acciones que ocurrieron antes, por ejemplo, reí, cantaste. Por otro lado, están en presente cuando nombramos acciones que ocurren al mismo tiempo que se dice, por ejemplo, río, cantas. Y por último, está en futuro cuando nombramos acciones que ocurrirán después. Por ejemplo, reiré, cantarás. Bueno mis queridos estudiantes, espero que les hayan gustado este video y que me regalen un like. Bye bye.